Creación Juvenil es el nombre de una de las ruedas de casino que en el municipio de Campechuela defienden a ultranza a este baile que pretende declararse como patrimonio nacional. Este grupo danzario tiene su génesis en la Casa de la Cultura Eduardo Saboriz Pérez. El grupo Creación Juvenil fue creado en octubre del 2010 por el Día de la Cultura Cubana con el objetivo de potenciar el talento de nuestra Casa de la Cultura y se ha mostrado en el transcurso de estos largos años que se ha cumplido con ese objetivo. Hemos participado en eventos provinciales, en jornadas de la cultura, bueno por mencionar alguna, Niquero, Medialuna y también nos hemos estado presentando en los eventos provinciales de ruedas de casino y parejas de baile, las dos modalidades, en el centro penitenciario de aquí del municipio. Nosotros hemos tratado de reforzar un poco más lo que es las ruedas de casino porque ellas forman parte de nuestro patrimonio nacional y ensayamos prácticamente todos los días, estamos permanentes en las programaciones culturales de aquí del municipio. Esta unidad artística está conformada por jóvenes estudiantes, turistas, constructores y hasta una gloria deportiva forma parte de este ajiaco bien cubano que disfruta como nadie del maravilloso arte de bailar. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión de Ingrana. Sistema Informativo de la Televisión de Ingrana.